Estamos de regreso, esto se llama Cultura Radio por ritmo 96.5 Calentando tus noches, estamos en vivo a través de YouTube Entra a Cultura de O, o busca Cultura Radio ahora en YouTube Para que nos veas en vivo, para que veas las dos bellas damas que nos acompañan el día de hoy Y hoy vamos a hablar sobre un tema, a propósito de Somali que se estaba desahogando Y Adonis que le escuchó atentamente Y Adonis hizo un comentario que llegó el tema aquí Y Lili quería participar porque es una realidad Adonis, ¿cuál es el tema? El tema es, señores, los hombres que son poco creativos debido a la magnitud de su cartera O sea, los hombres básicos Exacto, son básicos ¿Qué es un hombre básico para ti? Para mí un hombre básico, un hombre que están hablando aquí en Chaita Dice que déjame verte No nada mal que tiene dinero Eso me confundí No, 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 yo sé Yo sé, pero puse el ejemplo Claro El ejemplo Claro, porque Somali es una planta y no queremos arrollado a la de ella Ni yo quiero ¿Tú entiendes? Si tú quieres que lo traga cero No es eso, no es eso Por ejemplo, yo soy consciente Yo sé que yo no tengo cuarto Yo no me lo voy a tirar una tipa Que yo sé que nada más a la estirante quiere con cuarto ¿Tú entiendes? Pero espérate que me confundiste ¿Qué tú quieres saber? Claro Es que para mí Un hombre básico no tiene que ver con su dinero No, no, no Pero yo dije No, no, claro En el caso de la potranca aquí Que obviamente atrae hombre con un bolsillo profundo Pero básico Es que eso es que me confundo O sea, ¿qué es básico? Estoy confundida totalmente Ahora explícale qué es básico Al momento de enamorar Que no son creativos Que hacen cosas como esta Por ejemplo Tú estás hablando con un tigre Que yo sé que eso le baja mucho a la nota a la mujer Y tú dices, déjame vete De la nada No, mi hermano A usted Si a usted le gusta la tipa A la tipa le va a mandar fotos A usted mismo le manda fotos Normal, haciendo nada Que ella le va a seguir el juego No le pregunte Déjame vete Vaina de hombre básico O sea, ya ¿Qué es lo que te gusta a ti? Para regalarte algo ¿Qué a ti te gusta? Yo te quiero regalar algo ¿Qué es lo que a ti te gusta? Mi loco, no Usted conoce a su tipa Y usted sabe lo que usted le va a regalar O tiene una idea de lo que le gusta Y se lo regala Y le voy a decir algo Cómo es que se conoce a la gente Quizá muchos no lo sepan A través de la conversación Usted le gusta a su mujer Y hace lo que le dicen en la calle Le hace tiempo Usted se sienta Dice, hola, ¿cómo estás? Bien Y tú, bla, pasa lo primero Lo del currículum ¿Qué edad tú tienes? ¿Dónde tú estudias? ¿Dónde tú vives? ¿Tú vives con tu padre? Bla, bla, bla Entonces llega la parte donde Cuando llega en confianza Por ejemplo, en el caso de Somalia Vamos a decir un ejemplo Ella de una vez empieza a soltar historias Que a ti no te importan Pero como hombre Debes de escuchar Sí, porque qué sé yo Cuánto una vez Que yo estaba aún En la edadhería A mí me gusta el helado de chocolate Entonces Ya capten el cerebro Ahí apunta El helado de chocolate Sí, porque qué sé yo Es verdad, ahí lo no Ay, sí, porque me regalaba las flores Porque a mí me gustaban las flores Le gustan las flores Entonces Cuando van conversando Que ella se va hablando Y tú ahí viendo tu celular Viendo que es OnlyFan Mientras ella está hablando Pa, 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 pa Mi logo Que tú Tú estás hablando por teléfono Y tú le preguntas ¿Qué tú haces? Aquí viendo un vestido Déjame verlo ¿De qué tienda es? ¿O qué es lo que? Ya O eso es de una puya O eso es de una puya ¿De qué? Qué bonito está esto Ya No, no, yo quiero que esto Lo llevemos a la realidad Llevemos a la realidad Yo creo que vamos a pelear No, vamos a la realidad Porque es que yo no entiendo Sigo confundida Dale, doctor Strange Oye, hagámonos de cuenta Ajá Que yo estoy soltera Ajá Y que tú me quieres conocer ¿A Donnie? Claro Oye, ¿por qué me pones En estas posiciones Tan incómodas? Porque te tengo de frente ¿Qué posición te gusta? Dale Te tengo de frente Porque yo soy muy tímido Tú sabes que yo soy muy tímido No, pero es que yo necesito Que ustedes me terminen De hacer la diferencia En mi mente Que todavía no cuadro Dale, dale Entre un hombre básico La falta de creatividad Etcétera, etcétera Entonces vamos a ponernos en esa O sea, tú estabas bien Seguías cultura Ajá Y viste uno de mis videos Ajá Y dijiste, ¿y quién es esta Eva? Papá Y le diste click Dame Digo, dime Un ejemplo No, porque de date Vamos a terminar dándote Dame O sea, tú estás Dame Un approach Mio por bien Claro Es raro Mira, es que Tú me cogiste a mí De ejemplo Porque yo no le tiro A la coger Por miedo al rechazo Porque me la quiero dar Pero en dado caso De que te tiraría ¿Tú sabes lo que yo haría? Ajá Yo te mandaría cinco fotos ¿Tuya? No ¿De inicio? No De mueble Un mueble Una nevera Una estufa Entonces tú me vas a poner Un signo de interrogación Y yo te voy a responder Me estoy mudando Para tu DM, mi amor ¡Wow! Duro, no Definitivamente Yo voy a hacer click A ver ¿Tú te vas a reír? Tú por lo menos Te vas a reír Te vas a plotar de la risa Yo voy a Honestamente Yo me voy a reír Y voy a buscar Déjame ver esta loco ¿Quién es de ti? Exacto Definitivamente Dale No, no Es que la mujer Dime otro ejemplo Por ejemplo En mi tiempo de soltería Yo le traía a la mujer Por el humor Exacto Y no es que tú, por ejemplo El truco es Es calcular Hay hombres que agrega Mujeres en Instagram Por ejemplo Le di follow Y ya están mandando DM Sí No, usted hace lo que le llaman Tiempo Le di te follow Y empieza En tres días después Me he dido los likes En la story No, exacto Primero un like en la story Y después tú ves que Porque la mujer Es un meme La mujer me gusta los memes Tú ves que es un meme Y tú te explotas de la risa O te dije algo Con relación con el meme O mándamelo Y ella como que te lo manda No, mándamelo no Mándamelo no Porque es mentira Porque tú tienes un escrincho No, espérate Dame el ejemplo No, porque hay videos Hay videos que publiquen Y yo le digo Mándamelo Entonces me pasa el elazo Y yo le digo Ok, te digo Que lo que te seguí Ajá, me seguiste Ajá, ¿qué tú haces? ¿Qué hago? Primero le doy un like A una foto reciente Uno ¿Reciente o vieja? No, no ¿Qué vieja? Eso es de 1990 Ese truco Uno Uno De la última foto La más reciente Ya Y ya ¿Y después? Te doy seguimiento A través de las historias Si pusiste algo divertido O algo personal Le pone un emoji Por ejemplo Depende del tipo de persona que tú eras Si tú eras Intelectual Y posteaba en intelectual Y cuestionamiento Y en la política Tú tienes que entrar por ese güey Si tú posteas meme Un día te va a chocar Y tú dices Ay, qué duro que se aguanta Mándame eso O lo que sea O te ríes Ella te va a dar like Corazoncito Ya Ni te va a responder Tú tienes que ser paciente Obvio Va a llegar algo que ella va a postear Y tú le vas a comentar de una manera Que va a abrir una conversación Pero en una conversación de dos horas Breve de un minuto Ok Plapla Plapla Ya Ya se quedó ahí Ok Y con el tiempo Vamos a decir que tú tienes Uno o dos meses siguiéndola Y ella sabe quién tú eres O sea, estamos hablando de dos meses O sea, que no puede ser El hombre Ok, esto es una gran diferencia El hombre básico se desespera El hombre básico No va a esperar dos meses El hombre básico va a tirar El hombre básico Le va a comentar un post A la tipa Ay, mi menú Qué bella Yo no comento en post Ay, es verdad Yo no comento en post Manito, mire Ni aunque me la esté comiendo Yo le comento Mentira Revisa tu bien Que te escribí Esa es la vaina más guarematona Comente en los posts Qué bella Pero, ¿por qué? Ella sabe que es bella Ella sabe que está buena O tú se lo dices tú Bueno, si tú tienes intención de Si tú tienes intención de Bueno, es que yo no tampoco Es que no hay confianza ¿Cuál es la confianza? Bueno, espérate Es que yo comenté Yo comenté un acto básico Porque, claro Así fue que yo empecé a hablar con Jota Con mi novio Yo le comenté en una foto Yo quiero ese t-shirt Que tú tienes No perdes Que era de superhéroes No fuiste básica Tú te abriste Quiero ese t-shirt No, claro El t-shirt con el dueño No, no, yo no le dije el dueño Pero ella se fue Era de superhéroes Era de superhéroes Ajá Era una cosa De lo que uno De ustedes los hombres Se ponen como para cubrirse De atrás de baño Sí, 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 claro Imagínate de Avengers Yo la quería Y dije Yo quiero ese t-shirt A mí me dijeron un día Me gusta esa camisa Y yo a tú Y me dijeron Quítatela Y yo adelante la gente No, pero yo nunca lo hice Con esa intención Pero yo hice Su comentario así Fue básico Pero el hombre básico El hombre básico Lamentablemente Un determinante que tiene Es que es vago El hombre Ya, eso te iba a decir El hombre básico No investiga antes de Porque si tú estás viendo Mi perfil Que subo todos los días No me vengas a preguntar ¿A qué me dedico? Exacto ¿Cómo que a qué me dedico? Señores, el hombre Que inteligente Es un estudio de mercado Ya Usted es un estudio de mercado Ustedes Si se sienten Por eso te digo Le danse el arte de la guerra Para que aprendan Es que no es hombre básico Ya, ya Me sigo aclarando No es hombre básico Son hombres con falta de creatividad Porque son cosas diferentes Un hombre básico No Es básico Hay hombres No, no Es básico Es falta de creatividad No, no, no Porque hay hombres Que son falta de creatividad Y no son básicos Ah, pues un ejemplo No son básicos Es que no hay que ser creativo Pues tú sentarte Escucha una gente Y cuando ella dice Me encantan las flores Y ve que ella posteó Por ejemplo Que te comentó O es de la gente Que avisa el cumpleaños En siete días Tú sabes la historia Y dices Cinco días para mi B-Day Es verdad Ya tú sabes Que viene el cumpleaños Ya tú sabes Que la tipa Trabaja en Cultura Radio Ya tú sabes Que es Ritmo 96 Tú mandas una fucking foto Un fucking flor A Ritmo 96 De parte Y otro Vaina de hombre básico Anónimo Esos son vainas de básico Mandada por Yo a Manuel Reyes El cédula 001 Que se yo Cuanto que se yo Venga acá patrona Porque no hay una vaina Metúpida Dice Anónimo Anónimo Y no será que Esos hombres básicos Son unos inseguros Realmente Y que hacen Esas preguntas estúpidas Que uno considera Estúpidas o básicas ¿Verdad? Precisamente Porque no saben Cómo entrarle Porque son inseguros No, que a un hombre Que manda una flor En anónimo Y después por DM Te dice Te gustan Las flores Patrón Usted puso anónimo No me escriba Por DM Dice que fuiste tú ¿Eh? Yo le digo Es que flores Pero Soaly Di los approach básicos Que te han hecho Dado ejemplo Eso mismo Como que ¿A qué tú te dedicas? ¿Cuál es tu nombre? ¿What? O sea ¿Y cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? Y coño Me quedo como No, realmente Realmente puede ser Déjame yo Hablar en defensa Que piensa que ese nombre Tuyo No, ok Eres real No eres fake Eres tú La verdad La de las fotos Y yo me quedo como Espérate, espérate Yo nada más hice eso Un día que a mí me tiró Una tipa Que estaba demasiado buena Y yo le dije ¿Quién te mandó? Es verdad ¿Para quién tú trabajas? Es verdad Porque tú sabes Uno sabe Pero también puede ser El efecto De que a ti te sigue Mucho tipo de gente Mucho O sea Porque a mí nunca Me han hecho una pregunta Así A mí me han O sea Tú estabas diciendo Los trucos Y yo como que Empecé a darme cuenta Que algunas personas Están ejecutando En la actualidad Esa técnica Y yo lo estaba viendo Como algo muy sano Cuidado, Jay Sí, no El háblame de ti Háblame de ti Ese es tan open No Adoni Háblame de ti A quién A uno se le resetea A la mente A la última Tiene que te olvidar Exacto Háblame de ti Yo digo Pero es que Yo odio Yo odio hablar de mí Yo también O que te inviten a salir Que te van a invitar a salir Y te preguntan Estoy por aquí Por tu bloque ¿Qué se pone bueno? Manito 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 Haga su tarea Te digo algo Eso de háblame de ti A mí me lo han hecho En mi vida me han hecho Diki Cuéntame de ti En entrevistas de trabajo Que me han hecho O sea, pregunté Ahí mismo le digo Yo mire mi loca ¿No? Yo no sirvo para autobiografías Yo no puedo Sentarme y decir Soy Pisces Me encantan las estrellas No Yo soy de la gente Yo, Joan Yo no soy de la gente Que digo Cuéntame de ti Yo te pregunto Claro, ¿qué? Cuéntame tu calza ¿Qué te gusta? ¿Es verdad? ¿Y tu mamá es tuelta? O sea, que tú eres un hombre básico ¿Cómo estás diciendo que tú eres un hombre básico? Tu mamá es tuelta ¿Y cómo? Doy seguimiento a la pregunta ¿Y cómo perdió el ojo tu mamá? Ah, mira, yo tenía una tía Eso trae otras conversaciones Mira, las redes son tu carta de presentación Claro, tu currículum Yo subo horóscopo en mis redes Foto de bikini Memes Comida Tú tienes demasiado tema para hablar conmigo Y tú sabes ya lo que a mí me gusta Ya ella con comida ya tú sabes que por ahí es ¿Tú entiendes? Hay una cosa que lo voy a aprovechar Lo voy a decir ahora Hombre que nos escucha En esta época No envío un mensaje con Hola, ¿cómo estás? ¿Quiero ser tu amigo? Gracias Me acordaste algo, perdón Disculpenme que te interrumpa ¡Hablador! Atención a los fans de cultura Que escriben por WhatsApp Por el WhatsApp de cultura Y por Instagram por DM Lo he dicho varias veces El que escribe o la que escribe Hola Yo no leo mensajes de nadie que escriba Hola Aprenda de mí Que yo todavía en esta etapa Todavía le tiro a gente famosa Quien sea Vamos a decir para invitarle Y yo escribo Hola Mi nombre es Joan Blablabla Cuando le dé la gana de entrar Va a ver todo lo que yo quería Exacto Pero tú pones Hola Borrado Sigue Ok Hola ¿Cómo estás? Quiero ser tu amigo Evidentemente Por lo menos a mí Yo soy una persona Bien chévere yo le decía, claro, sí, dame tu whatsapp ¿qué? bueno, tú dijiste que sí, que querías hacerlo los amigos hablan por whatsapp toma lo que te mandaban no, Joan, o sea, cuando tú conoces a una persona sí es por Instagram, ¿verdad? obviamente, tú tienes que hacer una serie de preguntas y de conexión antes de tu número de teléfono mi amor, nadie salta con esa barrabasada de que hola quiero hacerte amigo te lo enseño no estoy diciendo que nadie salta con eso el que salta con eso es un estúpido porque el que va a ser amigo tuyo es conversando normal porque tú empiezas a chatear con Lili vamos a ver que hablen de un tema de algo que ella publicó y debatan un chin y después a los otros días, dos semanas después debatan de otro va a llegar un punto y decir ay mira, tú estás en un colmado ay, yo voy a aparecer por ahí tú le vas a decir apárecete y te vas a ver en persona y quizás vas a forjar una amistad fluida pero no es decir que ¿puedo ser tu amigo? te puedo enseñar un mensaje que me enviaron quiero ser tu amigo y yo le digo, ok, claro no pasa nada dame tu whatsapp yo lo que le digo, tú lo que es hablador porque usted no quiere ser mi amigo una habladora, empezamos mal pero oye, oye no, no te puedo dar mi whatsapp o sea, yo te estoy conociendo y me dice ay, ¿qué? que tú eras casada y yo dije ¿qué tiene que ver con que yo te he casado? con que yo seamos amigos hombre básico básico es que eso ya raya en lo absurdo en lo bruto buena viene entre ahora llamando a ellos dime loco, pero diablo ustedes están hablando un tema bacanísimo el cuernudo, hola Lili, mi amor, princesa hola, 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 I love you un beso, mi amor ustedes están hablando un tema súper interesante del que yo creo que tengo un poquito de experiencia y yo estoy llamando y llamando dale, básico ok, mira, ¿qué sucede? el hombre no es tanto solamente básico sino pendejo también y algunos hombres son estúpidos no, y si somos vamos incluyendo para nosotros, tú sabes hay que ser el presidente como se diga entonces mira qué sucede primero para tú entrarle a una tipa tú tienes que romper el hielo de alguna forma no venga como está diciendo Somali que estoy muerto en la risa di que como tú hijo de una no, mi hermano rompe el hielo como tú dijiste ja, ja, ja que fue un niño más grande Somali no, galleta o por ejemplo tú le dices mi amor la tinta con el chicharrón o sí, me gusta el chicharrón tú estás más buena que comer chicharrón con lo de tú sabes algo para que ella se ría y yo estuve entrando por ahí hablando el pasito con ella mira, yo aprendí en una película muy interesante en una de esas películas de baile de antes yo aprendí que tú tienes para tú llamar a la atención de una mujer tú tienes que prestar atención a las cosas mínimas los pequeñitos detalles son más importantes que tú que tú le preguntes te gustan las flores no, si no presta atención por ejemplo yo fui el causante de un divorcio debido a que yo le regalé a una tipa que me gustaba algo de su color favorito y yo le dije mira mi amor yo sé que este es tu color favorito azul y yo lo vi bonito para ti un dildo azul el rojo era en este caso rojo un dildo rojo un dildo rojo no, fue una cartera ah, ok yo le regalé que es la cartera verdad y yo le dije oh, como tú sabes que mi color favorito es rojo yo le dije no presta atención a las cosas que me interesan eso atrae mira eso atrae estoy diciendo que estoy interesada en ella es uno después yo le dije a ella pregúntale al esposo tuyo si él sabe porque ya yo conocí un poco de la historia de ellos ya, ya ajá si él sabe tu color favorito ajá eso fue lo que hizo que la relación de ellos eso fue como en la gota que derramó el vaso llama ahora de nuevo aprovechando que te gusta Somali qué detalles tú has visto de ella que le gusta breve a Somali le gustan los bikinis le gustan los vestidos le gustan los tacos y si no me equivoco creo que su color favorito es el negro mira, dijo que mira, habló de la comida que te gustan los tacos y el color favorito fue tacones los tacos de pastor fallate ahí fallate ahí no la conoces el color y el color la pego con el color es uno de mis favoritos sí, pero faltó lo de la comida eso se guayó él debió empezar a Somali le gusta comer y después decir toda la barra de sarah no, es que el color es muy profundo el qué? mire el negro es uno de mis favoritos que él sepa ese dato te gusta el negro yo voy a aprovechar para mandar un mensaje a ti, hermosa dama que yo sé que tú tienes un par de días mirando mi historia y tú estás buena tírame buenas de hombre básico aló ¿qué es lo que? hola Lili hola te habla tu fan number one oh my god el amigo no, ella sabe cuando revise el Instagram ella va a saber quién es el amigo hombre básico dime eh señores no es tan difícil entrar a las mujeres hay tantas maneras de tú encontrar no necesariamente tú tienes que revisar el Instagram yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí fue por Instagram tú sabes que todos los hombres tenemos como que alguien que seguimos en Instagram y decimos no, este es mi crotch claro a la final la definición de crotch es algo que como que de una u otra forma se vuelve inalcanzable pues resulta para ese acontecimiento que yo empecé a seguir a esta persona esta persona tenía un montón de seguidores no sé ciento y pico mil de seguidores es diable yo dije bueno es muy poco probable que en algún momento me responda pero ella va a responder porque yo voy a encontrar la manera de hacer de que ella me responda vi que teníamos como que algo en común que era una cultura vinística y tal y por ahí me le metí y por ahí en una de esas conversando le dije mira yo tengo un vinito y buena conversación le hace falta alguien con quien compartirla y la pana me invitó a su casa y todo chévere y todo tal y al final me terminé dando mi crotch o sea y no fue tan difícil claro no tenían un dote de paciencia realmente si supieran Lili que en la cajita en la que me hicieron lo que menos pusieron fue paciencia lo único que de una u otra forma una la va desarrollando o no se va adecuando a la situación porque todo es circunstancial claro entonces que sucede con todo esto señores es simple tú tienes que creerte la movie yo siempre le he dicho a mis amigos me han dicho no coño tú no eres un tipo de que tan tan aparentoso y que tan bonitillo pero tú te has dado un par de mujeres que no cualquier hombre yo le digo porque yo lo que para ustedes es difícil para mí es fácil claro porque tú te crees la movie y que vean la película de What a Woman One que no es tan difícil ah es verdad gracias mi hermano ahora que él dice eso hay veces loco que yo he estado ahí y yo hago una pausa y yo digo loco y es de verdad que yo me estoy dando a esta tipa y es de verdad que me estoy dando a esto mire entonces cuando tú pasas por esa vaina ¿por qué todavía tú eres tímido? es lo que yo no entiendo ¿qué es lo que porque a nadie le gusta que lo rechacen manito entonces yo viví rodeado de mujeres yo no sabía que aguanta el rechazo yo tampoco está bien pero después que tú piensas me estoy dando esta mega mami no te sube el ego y tú dices pues yo me puedo acabar el mundo después de esta mega mami yo me puedo comer a todo el mundo pero no sé yo sé que yo me puedo comer a todo el mundo el problema es para llegar tú entiendes el rechazo, la vaina te voy a decir la práctica fuera relajo del corazón te digo cuál es la práctica pero yo no sé por qué de 10 vamos a decir que tú tengas miles de mujeres que tú sigas en Instagram un ejemplo no, no, yo no no, no, un ejemplo no lo ponga el ejemplo entonces tú vienes miles de mujeres en Instagram tú vas a hacer lo siguiente las 10 que más te gusten tú le vas a escribir hola como tú estás hola como tú estás hola como tú estás o lo que sea que tú quieres escribir haz un broca haz un broca un broca un BC a la 10 tírale un BC a la 10 y yo te apuesto a ti que de 10 por lo menos 3 o 4 te vas a responder y vas a conectar con ella mira yo te voy a decir algo que yo aprendí sin miedo al éxito yo aprendí ahora que te hablaste sin miedo al éxito de John Maxwell no nota discordante pero en realidad yo estaba en una charla de John Maxwell y él dijo un día la gente que no se atreve pasa más por cobarde ¿por qué? más que por tímido por cobarde porque si tú no tienes algo no lo tienes ya es verdad entonces tú lo intentas y van a pasar dos cosas o te quedas igual que como estabas o lo vas a obtener es lo único que va a pasar o te quedas igual como estabas no menos sino igual porque no tenías nada o vas a tener un sí entonces mi hermano ¿qué rechazo? ¿el rechazo es a qué? porque como quieras tú no te quedas tú te quedas igual lo más que puede pasar es que la jeba te diga ok gracias me dijo que gracias no Lili pásame el Instagram de ella tú sabes qué te los voy a pasar mi amor yo no tengo un problema yo quiero ver aquí en esta cabina que se chulen a la semana ¿aló? por esta presión social voy a ti buena oye voy a ti ¿qué es lo que? bueno el ratredillo dime ratredillo está mejor desde mi punto de vista de mi óptica para mí lo básico es relativo por lo siguiente todo el mundo es básico por esencia sí yo me acuerdo y luego y luego tú ves eso es básico tú y yo siempre seré ridículo después de eso tú tienes que indagar e investigar a la jeba a la víctima ¿a la víctima? eso es básico eso es básico eso es básico sigue sigue es parte de lo básico ninguna mujer soporta que la ignore es verdad entonces tú eres el importante claro y cuando ya logras tú tú llamas la atención de ella entonces la hace sentir como una persona importante es cierto persona pero no como el eje central de tu vida entonces ahí ahí empiezan las socializaciones y todo no cometas el error de esas preguntas que a veces son estúpidas y si la la hace entonces conviértala en un chiste sí relájate tú mismo oye pero es un poeta ese hombre estoy de por lo que me he reto tú sabes por qué una de las cosas que yo he conversado con este que yo siempre le he dicho es lamentablemente si tú mismo no te crees tu movie la gente va a notar tus inseguridades tus miedos tú tienes que créate el mejor hombre del mundo obviamente no estoy diciendo ser altanero porque hay límites balanceados pero tú tienes que o sea yo me veo mi maldita te lo dije yo te conté la historia el día que yo me di cuenta yo estaba en un call center hace como 15 años yo siempre salgo como medio tímido y banito por eso repito el que paró en un call center no tiene nada me vieron espejo un día que andaban en camisita y dije coño tú estás bueno se me subió en mi mente eso me estaba lavando la cara después de ello me veí mi movie y yo la gente cuando le conversaba me rebotaba seguía para adelante yo siempre he pensado eso es el problema yo no me la vivo por esta barriga si yo estoy soltero como tú lo dijiste yo lo pienso igual yo lo pensaba como igual en mi mente pero no como el autor que tú dijiste yo decía si yo le monto a alguien yo estoy soltero y la tipa me rebota mi nora no me habla yo sigo siendo soltero yo tengo mi mismo queso igualito aquí igualito exactamente pero si qué pasa si esa tipa con el tiempo con los días me empieza a responder empezamos a conectar y yo pensando que era inalcanzable y ahí estábamos hablando que cuando nos vamos a juntar pino a una cabaña y cuando tú coronas que es lo que yo le estoy diciendo a Donnie cuando tú vienes y tú logras estar con esa tipa que tú no te imaginabas que iba a estar tú no puedes cerrar tu cerebro y tu conciencia y decir ya me la di porque eso sí es básico tú tienes que decir wow que mujer me acabo de dar eso quiere decir que yo tengo algún valor como hombre o algún interés que atrae entonces si la tipa me zumbó voy a la otra con más seguridad porque ya yo logré con ese cromo yo les voy a decir una cosa eso yo lo he lo he como es lo he plasmado en muchas cosas de mi vida si ustedes le preguntan a Joan cómo Lili llegó a cultura fue se me trayó mirando de M no no en el cumpleaños de Eduardo yo pregunté Somaly quién es el que sabe de cultura quién es el que yo tengo que hablar para ir a cultura eso no fue lo que te dije ese mire y entonces cuando tú me vas a llevar para cultura sí ella se me trayó literalmente yo por el de tu nombre pero ¿quién tú eres? no mentira yo sabía quién tú eres pero tú ¿quién tú eres? relajando tú no sabes o sea eso es para todo tú hablas de tu barriguita mi amor mírame 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 quisiera mucho sentirse aplatada con esa barriga te puedo asegurar que gustas más que cualquier flaco él gusta él que se tira menos tírame la cámara pon de ti él gusta él gusta tiene un pene bien según las historias tiene un pene bacano tiene actitud es bonitillo el más bonito de esta cabina no perdón el más bonito es Ritmo 96 mira esa foto que tú subiste con ese niño eso daba mujer eso por lo menos de otra mujer yo le dije a él el truco coge para Ágora oye coge un carrito de bebé coge para Ágora con el niño y anda Ágora sin rumbo o sea yo no quiero utilizar a mis hijos como medio de no yo cuando oye yo cuando estaba soltero que Sebastián tenía como uno o dos años ¿verdad? yo cogí para Ágora en un carrito ponte un anillo para que tú veas aquí me dicen en el YouTube de que adoro y patrón se parece a su papá ya te digo lindo que lo quiere que lo quiere oye la mujer ay que lindo mira cuando tú subiste esa foto ¿verdad? yo dije ay yo dije mira no de verdad yo dije ay que lindo él tenía un muchachito bonito si eso soy yo yo pinto lindo tú no te imaginas la cantidad de mujeres que seguro sean básicos tigres me dicen aquí adoro y patrón yo soy feísimo y tengo una novia que está buenísima pero en mi mente yo estoy más bueno que ella tú sabes que da mal luz el de ella mi bro que yo aló línea llena buena última llamada voy a coger oye el cuernudo de nueve fuego fuego ya pero breve breve porque ahorita no mande mucho texto oye los detalles son muy importantes fíjate los detalles para tú romper hielo busca cosas tú no puedes como ustedes dicen hay que vivir la película pero la película tuya no cree una película que tú no puedes justificar y que tú no puedes sostener yo tengo amigos que le han vendido que son atacados le han vendido y al final la tipa le dice mudame y le sacan los pies porque no pueden seguir llevando la película de que son capos y los que trabajan en un garaje tú me entiendes tú tienes que vivirte tu película tú yo por ejemplo mira yo sé que yo soy feo yo soy un tigre feo pero nadie está más bueno que yo claro oye yo me miro en el espejo y nadie está más bueno que yo y las mujeres sienten esa proyección claro que sí ah no espérate estamos yo sé que yo estoy bueno el mundo es energía el mundo es energía lo que tú lo que tú deseas lo que tú piensas tú lo atraes muy bien oye sí porque yo me da mujeres que yo mismo yo cuando la tengo yo digo ya ni Diosito pero qué cosita más bonita gracias porque uno dice coño estoy bueno y después que están con uno entonces sienten el chico y quieres seguir estando con uno claro porque tú te estás viviendo esa película sí mismo pero de que tú estás bueno no de que tú eres mejor que nadie sino que tú eres el mejor que tú mismo exacto simplemente esté espontáneo y fíjate en los detalles así mismo es buena dímelo hello historia con hombres básicos dímelo hello yo creo hello buena noche qué es lo que pasa aló qué es lo que pasa dímelo los hombres básicos oye oye al cuernudo vamos a tener que llevarlo para allá para el chono hacerle un segmento mira te dije aprende a de Benito de papapa hola Samali tú me gustas los hombres son unos fracobikes dime exactamente oye pasalo como papapa sí vaina de hombre básico dale like a todas las fotos bikini y el traje baño que tiene la mujer ay es verdad es verdad por favor vamos manejando es verdad específicamente la de bikini es verdad es muy específico buenas dime halo será que está llamando ese domingo este y que son tan o sea que mira el hombre que me reacciona tres veces a una foto de bikini yo sé que es lo que quiere por lo menos reaccioname un meme vaina de hombre básico pero eso está bien que él sepa lo que quiere no no en el sentido está bien ok pero reaccioneme por lo menos a un meme a algo no también espérate porque como que no estamos yendo en una profundidad porque yo creo que diferente me explico mejor hay hombre básico para approach porque quieren pasar rato y hay hombre básico cuando quieren una relación o sea son dos tipos de cosas diferentes estamos hablando del approach del approach del momento no pide tanta profundidad tampoco o sea no 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 pero yo entiendo lo que ella dice en verdad no es que flore no es que flore la forma porque si como tú son guaremotones si loco son guaremotones estoy completamente de acuerdo yo me quedo boquiabierto yo me quedo yo digo loco oye hacen que no me ha vergüenza ajena a mi no a doni a doni a doni oye lo que yo pienso un ejemplo no estoy diciendo que es el caso de Somali pero vamos a decir el ejemplo de Somali Somali es una muchacha que se ve bien verdad ustedes la ven en las redes que se yo cuántos muchos hombres la desean estamos de acuerdo todos si 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 Somali te da el maldito break un ejemplo de todos los de todos yo quisiera entrar un día al celular de ella y entrar a los días a ver cuántos malditos días hay pile de días saco de días muchachos la tipa te da el break de que converse con ella todavía no la he visto o sea que da el break y que te responde ajá y te responde y te responde dos o tres veces aunque no hablen todos los días pero hay una interacción ok y vamos a decir que tú sacate el valor que a doni no tiene y le tiras vamos juntarnos verdad y Somali va en el diablo porque está aburrida Joan vino hoy Nessio y se esquilló con Joan y dijo quiero un trago y el tigre te dijo vamos juntarnos verdad la tipa te dio el break verdad te abrumó si la tipa te dio el break que es lo que yo digo vamos a decir a doni y Somali te dice a ti está bien vamos juntarnos yo estoy en la emisora arranca para acá y nos vamos por ahí ¿qué tú crees que yo haría? todo de una vez arranca para acá yo arranco para la emisora claro es más yo con pizza claro toma mucho de tu cultura que sigue y me siento en ese esquina a aburrirme porque el que se siente en ese mueble es aburrirse que viene para acá entonces me siento hago mi tiempo verdad vamos a decir que nos juntamos por otro lado vamos a comer una cerveza allí yo voy como un maltercio y estoy ahí y comparto me río de los chistes malos de Joan de Adonis y pregunto y eso con todo el mundo con todo el mundo y tú estás loco por ahí está con ella pero estás haciendo tu tiempo claro yo te pregunto que al final de la noche se me dice ¿pónde vamos ahora? claro que sí y entonces cuando diga ¿pónde vamos? no pregunte idiota ¿para dónde tú quieres ir? ay sí ¿para dónde tú quieres ir? mi hermano puede ser tapar una cabaña el punto es que tú denotes dirección de lo que tú quieres vamos es más yo te voy a decir una cosa algo que a mí me mataría ¿qué? es que un tiro suceda eso obvio obvio que suceda eso pero cuando se termine el coro el tipo se vaya para su casa y no me diga para semana a mí a Lili ah que no pase buena no porque por lo menos aunque se vaya para la casa te voy a decir algo no 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 oye oye te estoy poniendo a Lili no 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 porque pensé para su casa ahora yo te llevo a tu casa primero y por lo menos un chul mameo va no es el punto oye vuelvo y repito a Lili a Lili que se acabó el coro y que la buena se dio bien y que al final chiqui eso me deja con a mí de que no me tiró que estoy acostumbrada que me tiró todo el mundo mata mira al otro día te llevo uno día oye escríbelo con sangre ¿quién? pero es que las mujeres que están es hombre básico las mujeres que están acostumbradas a recibir muchos halagos y muchos tipos tienen muchos de donde elegir si tú te pones muy a su merced también tú dejas de ser interesante y pasa por bolsones y la mujer que está buena no necesita que tú le digas que bella que está atractiva ya lo sabe y por Nili si fuera así en ese escenario a mí vuelvo y repito a Lili yo no estoy diciendo somile que él diga se acabó el coro pero todo el mundo para su casa mató mató ¿quién? pero hay un pana que a mí me gustó una vez porque yo dije salíamos yo dije si me tira a Chulia hoy se acabó el relato no va a pasar nada y yo decía que no que no que no que no miren mi mentillo que no que no que no que no que no que no y eso fue lo que hizo nada no hizo nada me dejó mi casa normal y al otro día volvimos a salir en parte yo soy así pero es porque yo estudio mucho a la gente no solamente a las mujeres pero sino a la gente el coro y todo yo estudio mucho yo te dejo tú sabes que seas tú y a menos que yo vuelvo y repito que lo dije ahorita si yo no lo tengo ahí ahí en la boca puesto por ti yo no sé si yo te gusto porque tú puedes ser muy amistosa yo no sé entonces un día para mí una noche no me da Adoni déjate hay miradas Adoni un seno espontáneo hay que enseñar a Adoni para que diga ya me dio el break no Adoni sabes que hay miradas de mujeres mira hay un corte ojo nariz boca que hacen las mujeres cuando tú estás hablando pero una cosa es mínima se hace y se quedan dos segundos mirando la boca esa mujer seguro esa noche te chulea claro supere ese miedo de guayate y tira chulea vamos a una pausa aquí en Cultura Radio no te quites venimos ahora con el tema de Lili luego de esta pausa comercial Cultura Radio Ritmo 96 Chau! 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 Chau!